Muy bien, ya vimos la forma en cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones. Método de reducción, igualación, sustitución. Ahora, dependiendo de la solución que tú tengas, vas a tener tres tipos de sistemas de ecuaciones. Se le conocen como los sistemas de ecuaciones que tienen solución única, que tienen infinitas soluciones o que no tiene solución alguna. También se le llaman compatibles e incompatibles. Compatible, determinado. Compatible, indeterminado. Consistente, inconsistente. Al final son nombres que le colocan a esto, ¿de acuerdo? De eso vamos a hablar en este video. El primer sistema de ecuaciones que vamos a hablar es el que se le conoce como aquel que tiene infinitas soluciones. También se le dice que es compatible. Es un sistema de ecuaciones compatible, pero es, en el fondo, indeterminado. ¿Cómo así? Sí, aquí el otro nombre es compatible, compatible, indeterminado. ¿Ok? O escríelo completo si lo quieres anotar. Ahora, que tenga infinitas soluciones, tienes que tener algo de cuidado. Este tema, aquí, en álgebra, se habla que son sistemas de ecuaciones. En funciones se le llama a esto que es una función lineal. ¿Cierto? Que tú tienes aquí una expresión lineal y básicamente lo puedes representar como una recta cuando lo graficamos. Y en geometría analítica, como ecuaciones de rectas que tú vas a interceptar. Las tres tienen que ver y tienes que tener mucho cuidado con eso porque son conceptos que están entrelazados entre sí. Y dependiendo del tema que tú ya manejas, puedes conectarlo sin ningún tipo de problemas. ¿Ok? Ahora, estos dos sistemas de ecuaciones, cuando tú intentas hacer la solución, te puedes percatar que va a quedar una igualdad sin variables. Y la igualdad se cumple. ¿De acuerdo? Tú agarras acá, por ejemplo, aplicas reducción. La de arriba la multiplicas por menos 2. Quedaría menos 6x menos 12y menos 6. Y cuando tú haces la suma, todo se va a anular y queda 0 igual a 0. Puede quedarte 0 igual 0, 1 igual 1, 3 igual 3, menos 5 igual menos 5. Lo importante es que la igualdad se cumpla. Cuando tú llegas a un sistema de ecuaciones donde llegas y obtienes esto, no te asustes. Puede pasar. Se le llama que es un sistema de ecuación que tiene infinitas soluciones. No importa qué par de valores de x tú utilices. No importa qué par de valores de x y de y tú utilices. Cuando lo sustituyas en la de arriba, te va a dar, te va a cumplir. Y cuando lo sustituyas en la de abajo, también te va a cumplir. Lo importante es que el mismo par de valores de x y y que colocaste aquí arriba, también lo coloques acá abajo y la solución va a cumplir. Al final son dos sistemas de ecuaciones que se le dicen que tienen infinitas soluciones. En ecuaciones de rectas, que ahorita vamos a tener básicamente los videos ya listos y preparados para que tú también puedas ir de un tema a otro. En exilonacademy.com lo puedes hacer también de manera organizada. Mira que básicamente, en ecuaciones de la recta, a esto se le llama que son rectas que tienen la misma pendiente. Si una recta tiene la misma pendiente, o es decir, que una recta sea múltiplo de otra también. Mira que si tú multiplicas a este por dos te da este, a este por dos te da esta, y a este por dos te da esta. En el fondo tú estás teniendo una recta montada sobre otra. Tienes esta recta y tienes esta otra recta. Está montada una sobre otra. Y en el fondo todos los puntos tienen que ver tanto para una recta como para la otra. Eso lo vamos a profundizar allá y por eso se le llama que tiene infinitas soluciones, porque una recta son infinitos puntos. Entonces, en el fondo, cuando tú tengas este tipo de sistema de ecuaciones que te da esta igualdad, se le conoce que es un sistema compatible indeterminado, o que es un sistema de infinitas soluciones. En el fondo es que una sea múltiplo de la otra. Cuando tú te percatas y dices, mira, este valor, si divides este entre este, te va a dar lo mismo que este entre este, y da lo mismo que este entre este. Mira que 6 entre 3 es 2, 2 entre 6 es 2, 6 entre 3 es 2. Y cumple automáticamente, es un sistema que tiene infinitas soluciones. Vamos con el siguiente. Este sistema se le conoce como el sistema de ecuaciones de solución única, o compatible determinado. Es un sistema de ecuaciones de los tradicionales. Cuando tú lo resuelves y consigues un valor para X y un valor para Y, y se resuelve sin ningún tipo de problema, lo puedes hacer por reducción, sustitución, igualación, método de Kramer, el que tú quieras utilizar. Pero para este tipo de sistema de ecuaciones, se le dice que es de solución única. Tú agarras y consigues acá, haciendo el sistema que tú quieras, X igual a un valor, y Y igual a otro valor. Tiene solución única. Mira que este y este, si ves la relación, este es el doble de este, pero no cumple acá. ¿De acuerdo? Y acá son diferentes. Entonces tú cuando vayas a hacer el sistema de ecuaciones aquí, vas a encontrar un par de valores. En ecuaciones de la recta, cuando hablamos de ecuaciones de la recta en geometría analítica, estas dos son dos rectas que al final, cuando tienen solución única, es porque se cruzan en un punto. Allá lo detallamos mucho mejor. Entonces te invito a que le eches el vistazo a ese tema también. Entonces mira que básicamente, aquí, cuando tú tienes solución única, se le conoce como compatible determinado, sistema consistente, nombres que se le colocan a esto, pero es el típico sistema de ecuaciones donde tú vas a encontrar una solución. Gráficamente son dos rectas que se pueden representar y ese par de valores es el punto que sea, que va a ser XY en un plano cartesiano, donde va a ser el punto donde se intersectan esas dos expresiones. Esto se puede modelar sin ningún tipo de problema en la vida cotidiana. Cuando tú tienes una gráfica del crecimiento del dólar, por ejemplo, con la gráfica del decrecimiento del barril de petróleo. Entonces, ¿en qué punto valen lo mismo? ¿En qué punto el dólar y el barril de petróleo, suponiendo, es un ejemplo, valen lo mismo? Y si son dos rectas, tú haces un sistema de ecuaciones para encontrar ese punto donde vas a tener una variable en el eje de las abscisas y un resultado en el eje de las ordenadas. Entonces, en el fondo, eso es lo que significa un sistema cuando tienes solución única. Vamos a hablar ahora del tercer sistema de ecuaciones cuando no tiene solución. En el caso de un sistema de ecuaciones donde no haya solución, se parece un poquito al que vimos hace un momento que eran de infinitas soluciones. El de infinitas soluciones, cada término era uno múltiplo del otro. Aquí pareciera ser así, pero no es completamente igual. Mira que este es el doble de este. Casi que coloco el mismo ejemplo. Este es el doble de este, este es el doble de este, pero aquí no cumple esa relación. En ecuaciones de la recta hablamos de la pendiente que tiene cada una de estas expresiones para saber que la pendiente es la misma, pero son dos rectas que están separadas entre sí en el plano. Allá lo detallamos así. Aquí, básicamente, cuando tú haces el sistema de ecuaciones, si en infinitas soluciones se cumplía la igualdad, te daba aquí, literal, algo igual a ese mismo algo, cuando eran infinitas soluciones, aquí, algo te da igual a otra cosa. Entonces, no cumple la igualdad. Cuando tú quieres hacer este sistema de ecuaciones, mira que básicamente, si multiplicas esto por menos 2, todo esto por menos 2, 6x con menos 6x se van y quedaría 0. 12y, menos 12y se van y quedaría 0 del lado izquierdo cuando tú sumes. Y cuando tú esto lo multiplicas por menos 2, daría menos 2. Y 5 menos 2, daría 3. La pregunta es, ¿0 es igual a 3? No, 0 no es igual a 3. Cuando tú tienes que esos dos valores son diferentes, no cumple la igualdad, significa que el sistema es incompatible, inconsistente, no tiene solución. No existe en todos nuestros valores de X y Y, par de valores de X y Y, que tú quieras colocar allí, no existe ese par de valores que cumpla, que haga que las dos ecuaciones tengan el mismo resultado. Entonces, en el fondo, es lo que significa. Cuando hablamos de líneas rectas, que allá lo profundizamos, son dos rectas que tienen la misma inclinación, que ellas nunca, nunca, nunca se van a tocar. Por eso no tiene solución. A diferencia de que es un sistema de infinitas soluciones, que es una recta montada sobre otra. Tiene la misma inclinación y una recta montada sobre otra. Acá, básicamente, es porque son dos rectas paralelas, que nunca se van a tocar. De eso quería conversar en este video, de los tres tipos de sistemas de ecuaciones, qué consideraciones tiene, y a nivel práctico, tiene ciertos elementos que hay que tener muy presentes para poder implementarlo. Entonces, pilas con esto, qué significa que sea incompatible, que sea compatible, que sea de solución única, infinitas soluciones, que no tenga solución. Depende de la situación que tú tengas a la mano, qué es lo que deseas y debes implementar. Y eso lo hacemos en epsilonacademy.com en la parte práctica. No te pierdas esos cursos donde vas a poder engranar estos conceptos con ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, si entendiste, si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos entonces en el siguiente video. Chao.